Tiene swing, tiene swing. Y ya tiene swing. Nadia Fumeiro, muy pero muy buenos días, 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 días. Muy buenos días para todos. Hoy estoy adentro. Pero hay un día maravilloso. Ahora sí, ahora sí. Está precioso. ¿Me escuchás bien? Ahora sí, perfecto, Nadia. ¿Cómo estás? Buen día. Hoy estoy muy bien. Hoy no tengo otra que confiar en tu pronóstico extendido que ya estaba escuchando porque no estoy en la calle como para corroborar qué tan bien están tus datos. Así que te digo que confío en vos. Bueno, te agradezco. ¿Está bien? Espero que cuando salga de esta entrevista que voy a hacer ahora a continuación hayas embocado el pronóstico y no tenga que ir a buscar de apuro una campera como ayer me sucedió. ¡Upa la la! Bueno. Contanos, Nadia, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Con cariño. Bueno, vamos a conocer esta mañana siempre el trabajo de la Asociación de Amigos de Cuidados Paliativos. Ya le voy a dar los muy buenos días a Adriana Píriz que nos va a contar este trabajo hermoso que hacen que ya fuera de cámaras me estuviste contando de qué se trata. ¿Cómo te va, Adriana? ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de poder contar a toda la audiencia lo que hacemos y de qué se trata la Asociación de Amigos de Cuidados Paliativos. ¿Cómo surgió la idea de la asociación? Bueno, la idea surgió de una manera un tanto informal en una reunión familiar en la cual nos cuentan de qué se trata y qué estaban haciendo y las dificultades que tenía el equipo de cuidados paliativos del Hospital Maciel para atender las necesidades sociales, las necesidades materiales, porque desde el punto de vista clínico y psicológico, etcétera, está perfectamente cubierto. Y que inclusive los médicos a veces hacían colectas para poder comprar alimentos, frazadas, etcétera. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos una asociación para atender esas necesidades puntuales? Nosotros somos rotarios, entonces dijimos involucremos a Rotary, que es una organización que tiene una red y que tiene como consigna precisamente el servicio. Involucremos a la sociedad civil, a voluntarios de la sociedad civil y que el otro pilar sea precisamente el servicio de cuidados paliativos del Hospital Maciel, que son los que conocen directamente las necesidades de los pacientes. Y ahí empezamos a trabajar de a poco y ya tenemos 5 años de experiencia, de aciertos y de error, de avanzar y retroceder. Pero bueno, siempre con el mismo objetivo de tratar de llegar a solucionar los problemas de las personas que realmente están necesitándolo hoy, que están en una situación compleja, por decirlo de alguna manera, casi al término de la vida o rodeados de todo un entorno complicado, desde el punto de vista médico, psicológico. Y bueno, por lo menos tratamos de resolver lo material. Y de hacerlos un poquito más felices, porque antes de venir al aire me contaste historias que realmente son conmovedoras. Además, te pido cortito, por lo menos que cuentes alguna de las cosas que hacen historias de personas que de repente tienen un sueño por cumplir antes de que termine su vida y ustedes se lo hacen posible. Exacto. Los que más recordamos, que nos tocó más profundamente, fue el caso de un señor que estaba en cuidados paliativos del Piñeiro del Campo y su sueño era, muy hincha de Peñarol, conocer el estadio de Peñarol y comerse un choripán. Estaba reuniendo dinero para poder comerse un choripán. Bueno, ahí se hicieron gestiones, conseguimos que nos dieran un acceso al palco, vino un directivo de Peñarol, se sacó una foto con él, se comió el choripán, se tomó una Coca-Cola, lo llevamos en silla de ruedas, cuando hizo un golpe a Peñarol se paró. Fue de verdad emocionante. Bueno, ese señor a los pocos meses falleció, pero la alegría que vivió ese día yo creo que le colmó el espíritu. Y bueno, y tenemos el otro caso que también fue muy extremo de un chico que estaba tratando de reunir los fondos para comprarse una cafetera automática. Bueno, nos avisan que estaba en CTI, que estaba muy grave y que ese era su sueño. Inmediatamente compramos la cafetera, la llevamos, regresó del CTI, 22 años tenía, se tomó un café y falleció. Entonces uno dice, es una tontería, pero ese granito de arena que pudo haber sido para nosotros, para él fue la playa. Esos son casos, entre otros, hemos festejado cumpleaños de 15, no sé, una pareja que se quería casar, eran extranjeros los dos, no tenían absolutamente nada. Con la colaboración de la Benavirid, los vestimos de pie a cabeza, traje, camisas, zapatos, hasta una chaqueta de piel. Quedaron estupendos y él además tenía un problema de diabetes, le mandamos algún pequeño lunch especial, lo festejó a la pensión donde estaba. Digo, son tonterías para nosotros, son cosas muy importantes para la persona que lo está recibiendo, ¿no? Para que todo esto sea posible, también necesitan ustedes la colaboración y la ayuda, ¿no? Van a hacer un evento para recaudar fondos. Contanos de qué se trata y cómo las personas pueden acceder. Bueno, estamos en la segunda edición de la Cata de Vinos. Hemos realizado varios espectáculos, pero la pandemia nos ha limitado muchísimo y ahora recién nos estamos animando a hacer un evento público. El próximo sábado 12, en Parvadomus, que es el Boulevard Artiga 136, frente al Club de Golf, vamos a hacer la segunda edición de la Cata de Vinos, con degustación de quesos, chocolates, café, fiambres, que eso sea muy completito, muy lindo y además lo que podemos garantizar es un ambiente de mucha cordialidad y en esta oportunidad incluimos inclusive una exposición de cuadros de obras del artista plástico Guillermo Algacé, que pertenece a la asociación y, bueno, los esperamos. Le agradecemos mucho por estos minutos y que sea un éxito el evento y que puedan recaudar fondos y aparte que se puedan seguir expandiendo. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder dar a conocer lo que hacemos, tratar de sumar voluntades porque vamos a dejar en producción todos los datos para que se puedan comunicar con nosotros y estamos a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a Adriana contándonos sobre este trabajo hermoso que hacen y ya quedan todos invitados para poder colaborar con ellos. Impecable, Nadia. Nadia. Gracias, eh.